¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un corazón de cristal. Comienzo trazando la silueta con un marcador rojo. La estoy haciendo a mano libre y sin haber dibujado un boceto previo. Si quieres lo puedes hacer así o lo puedes trazar a lápiz antes para poder borrar. Lo rellenamos. Y ahora con un lápiz de color púrpura iluminamos los bordes para lograr el efecto del reflejo del cristal en donde da la vuelta. No necesariamente los hagas sólidos, todos rellenos, sino que puedes dejar espacios en blanco o en este caso en rojo para crear diferentes reflejos. Así, y podemos crear otros reflejos que siguen la forma del corazón. La parte de arriba imagino que esté redondeada y por eso son así. Hemos hecho los reflejos oscuros, ahora hagamos uno claro usando naranja. No sé si es un naranja claro o un amarillo oscuro. Y para reflejos aún más brillantes, por supuesto, podemos utilizar el blanco. Aquí también seguimos la forma del corazón. Este dibujo se lo estoy haciendo a mi amada esposa, por el día del amor y la amistad. Creo que lo usaré como una tarjeta y le escribiré algo en el papel. Desea mi suerte con la inspiración para esto, porque más o menos me las arreglo dibujando, pero para escribir no soy tan bueno. Repasamos los reflejos. Y ahora le vamos a hacer la sombra. La sombra, por supuesto, como el corazón es translúcido, proyecta algo de color. Le doy una pasada al borde de la sombra con blanco para difuminarlo un poco. Pero estoy viendo que en realidad quedaría mejor con una sombra un poco más grande, más ancha. Así es que la ampliamos. Para la sombra estoy usando rojo, púrpura, gris y el blanco como te decía. El blanco más que nada para la orilla. Así. Muy bien. Y le damos otra pasada. Voy a oscurecer un poco más el borde del corazón con el púrpura. Y es que también quiero hacer este reflejo un poco más ancho. Me encanta dibujar cristal y cosas reflejantes o brillantes. Es muy divertido. La lista de los materiales que estoy usando está en la información en la descripción bajo el video. Le hacemos algunos detallitos aumentando los reflejos sea oscuros que claros. Y repasamos un poco la sombra con los colores y la orilla con el blanco. Los últimos detalles y listo. Quiero desearte un muy feliz y exitoso Día del Amor y la Amistad. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes.